La Cámara Parrandera Estamos en todas partes Sienta que tú eres lo más bonito que te voy a ocupar En el mayor espacio en mi vida y en mis sentimientos Yo no te imaginas cariño lo que yo siento por ti Que cuando me estás a mirar me hace falta tus manos Me hace falta tu risa y tu calma Me hace falta todo Mi amor Es que tú eres mi amor tan especial Has flechado mi corazón Siento que llenas cualquier momento en ti Solo besito para acercarme a ti Que cuando me estás a mirar me hace falta tus manos Si supieras que si tú no estás tu ausencia Y así te vive en mí Y siempre que tú te vas a decir Me hace falta tu amor tan especial Me hace falta tus manos Me hace falta tu amor tan fuerte Mi amor tan fuerte Me hace falta tu amor tan especial La Cámara Parrandera Estamos en todas partes 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 Estamos en todas partes